que ella no quiere ir de fiesta hoy. Él, como estaba muy tomado, decidió cortarle la cabeza. Al día siguiente se levanta y no entiende dónde está su esposa. Matarlos a todos, hacer una execución en la plaza principal y matar a todo este pueblo porque nada más trae problemas. Por tú no digas que tú eres judía. Tienes que callar la boca porque ellos ya escucharon lo que pueden pasar a los judíos, que a todos los judíos los van a matar en la plaza principal. Hola amigos, si no entienden por qué estoy así con esta mascarilla es porque hoy es Purim y es justamente de los que les voy a hablar. En la época de Ahashverosh, después de la ruina del primer templo de Jerusalén, los judíos se iban a todas partes y también varios de ellos se iban a Persia hoy en día. Y entonces ellos mandaban, ahí había un rey que le encantaban las fiestas y se llamaba Ahashverosh. En una de estas fiestas estaba muy tomado y quería que su esposa Madhavashti va a llegar y que va a hacer alegría a los invitados que estaban. Pero esta Vashti decidió que esta noche no se le antoja nada de fiestas. Entonces le dijo a algunos de los sirvientes que le dijera a su esposo que ella no va a la fiesta. A él no le gustó para nada su respuesta y ya les dije, estaba muy tomado. Por lo tanto, decidió en este mismo momento cortarle la cabeza. Lo que pasa es que también estaba bastante tomado y entonces al día siguiente, cuando se levanta, no entiende dónde estaba Ahashverosh. Estaba llore y llore, pero después decidió, oye, tengo una idea brillante. Porque si hay aquí muchísimas mujeres bellas, vírgenes, jóvenes, voy a elegirme otra esposa. Amigos, si les gusta mi contenido, dame like, suscríbete a mi canal. A ti no te cuesta nada, pero a mí me ayudas un montón. Todas las mujeres jóvenes, bonitas, hermosas, a todo alrededor del reinado de Persia, decidieron venir al palacio para presentarse al rey y a lo mejor van a ser elegidas. A este anuncio también lo escuchó Mordejai, el judillo, y luego, luego pensó en su amada y muy lista sobrina que se llamaba Esther. Esther llegó al palacio y luego, luego de primera vista conquistó al rey. Se convirtió a la reina. En este mismo instante, mientras que él estaba preparando la boda para tener otra esposa y estas cosas, Mordejai dijo una cosa a Esther que no lo dijera a Hashverosh. Que no le dijera bajo ninguna protesta que ella es judía que guardara un secreto. Y mientras que Hashverosh se prepara a los preparativos de la boda y todo y con todo su alegría, hay una persona que es muy malvado, pero es un asesor a Hashverosh y le tiene bastante confianza. Se llama Amán. Cuando decimos Amán, en la sinagoga, cuando están leyendo el cuento de Esther, Megilat Esther, siempre cuando dicen Amán, hacen mucho ruido para no escuchar su nombre. Y llega Hashverosh y le dice, mi amado rey, tengo que contarle una cosa. Aquí hay un pueblo y este pueblo hace muchísimos problemas. En realidad, eso es lo único que nos hace. Tenemos que deshacernos de este pueblo. Entonces a Hashverosh le dice a Amán, bueno, entonces, ¿qué es lo que me aconsejas hacer? ¿Qué se puede hacer con este pueblo? Y Amán dice, estuve pensando y pensando y pienso que hay que organizar a muchísima gente en la plaza principal, a todos esos judíos allí y cortarles la cabeza a todos para que ya no le den lata, no nos molesten a nadie. Hashverosh, como le tenía muchísima confianza a Amán, le dijo, bueno, está bien. Oye, y Amán, mientras dice, mientras que lo vas a ejecutar a los judíos, tienes que hacer para la persona que le tienes muchísima admiración y respeto. Para mostrar todo tu respeto, tienes que ponerlo en un caballo. Y, o sea, que todos se vayan alrededor de él. Y que lo van a decir, ay, este es el hombre que el rey está muy contento de él. Así nos van a hacer para el hombre que el rey está, quiere que va a estar para él todo lo bueno. Y, 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 él le dice, bueno, lo voy a pensar y luego te doy, vamos a ver a qué persona lo voy a hacer, que él va a estar en el caballo, que toda la gente van a ir tras él, y que todo el pueblo se va a enterar que el rey está súper contento de esta persona. Mientras Hashverosh está pensando hacer esto, Amán tiene en la cabeza que seguramente él va a ser la persona que se va a estar en el caballo. Todo el mundo lo van a aplaudir y todos van a entender lo mucho que es amado y querido por el rey Hashverosh. El rey Hashverosh llega a la habitación de Esther, toca la puerta, porque en realidad, aunque son los preparativos de la boda, ella está muy triste, está llorando, no come nada, en realidad está en ayuno. Entonces, empieza a platicar con ella qué es lo que está pasando. Y ella le cuenta poquito a poco, no, que ella le cuenta que ella es judía y que él mañana quiere poner en la plaza principal a todos los judíos y cortarles la cabeza. Y pues ella pertenece a este pueblo. Entonces, ¿cómo puede estar contenta? Ella está en ayudo para pedir a Dios y para pedirle a su rey que por favor no lo haga, porque en realidad su pueblo es igual que cualquier otro pueblo, pero como que no es original de Persia, sino de las lenguas de Israel, siempre cuando hay personas que son ajenas, extrañas a otro lugar, no siempre los queremos. Y entonces Hashverosh la escucha y la escucha y decide que en realidad no lo va a hacer, porque ella pertenece a este pueblo. No, él se enamoró de ella, ella pertenece a este pueblo, él no puede hacer esta cosa para su nueva esposa Esther. Y entonces lo que pasó es que decide hacer completamente diferente. En el caballo, donde Amán estaba dando la idea de ponerlo en el caballo y hacer una fila de personas para que entiendan que el rey está muy satisfecho de él, en el caballo se va a sentar Mordejai y en esta misma playa, en esta misma plaza, al día siguiente, donde estaban pensando matar a los judillos, en vez de esto, al quien estaban cortando la cabeza, fue Amán y a sus diez hijos. Bueno amigos, llegamos al final de este video. Si te gustó, dame like, suscríbete a mi canal. Mientras, les mando pura buena vibra y adiós. 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 Mientras, les mando pura buena vibra y adiós. Adiós.